El presidente Joe Biden volvió a hablar hoy de la necesidad de seguir apoyando económicamente a Ucrania. El mandatario dijo que conversó por teléfono con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y le dijo que sigue confiando en que el Congreso aprobará el paquete de ayuda para Kiev. Biden también reiteró sus afirmaciones de que el presidente ruso Vladimir Putin está implicado en la presunta muerte del líder opositor Alexei Navalny. Esta semana Biden dijo que esperaba que la muerte de Navalny impulse a los legisladores a enviar más ayuda a Ucrania. La misma se ha hecho más necesaria cuando Kiev tuvo que abandonar en las últimas horas la ciudad de Abdika, un territorio que estaba en manos de las tropas rusas. Gracias por ver el video.